La conductora Diana Pérez causó revuelo en las redes sociales por una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. En la foto se aprecia a Diana posando en el gimnasio sin maquillaje. Más vale tarde que no hacerlo fueron las palabras con las que Diana acompañó la publicación. El furor se desató ya que las personas que la siguen siempre la han visto maquillada. Sin embargo, este acto lejos de provocar críticas, la doctora fue llenada de lagos por su belleza natural. ¡Gracias!